Una nave espacial aterriza en un planeta desconocido. Tras varias mediciones se observa que el planeta tiene forma esférica. Dado el motivo de la circunferencia ecuatorial, es 2 por 10 elevado a 8 metros, y la aceleración de la gravedad vale 3. Entonces el radio, filólogos de 2 pi r, pues radio e, e de partido no. Así que radio e, este problema con e. Siguiente. 2015 en septiembre, pregunta 1. Y... Me piden, ¿qué masa tiene el planeta? Y yo, si me dan la E más O. Me hace vergüenza ya, ¿eh? Yo que me ponen esto, me levanto el estado y me vuelto. Y esto es demasiado fácil para mi. Aquí, sería 3 por 3,1,2. 3,0,1,2. 3,0,1,2. 3,0,1,2,9. 4,757 por la medida de la medida de la medida. Luego dice, si la nave se coloca en una órbita circular a 30,000 kilómetros sobre la superficie, es decir, el radio sería, 30,000 kilómetros sería, 30,000 kilómetros. Tres, vos, estoy poniendo el seis. Morning. ¿Cuántas horas están en dar una vuelta completa alrededor del mismo? Vean estos, primero que sumarle... el... Los 30.000 kilómetros no es esto, ¿eh? Que tiene el periodo. ¿Cómo es el periodo? El periodo tiene que... La velocidad angular. Lo mismo siempre. ¿Tenéis la fórmula por ahí que yo llamo burro? Sí. ¿Cómo es el periodo? A ver, el cuadrado es el 4 y el cuadrado. ¿Puedo tener el Q partido en el cuadrado? Voy a lograr el plan. Voy a chicarme. Siempre lo mismo, hija. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Lo mismo. Ahí está. Gracias.